Cuando si todo se puede comer, si lo entretenido es saber... ¿Pero cómo sería un snack sano para un niño? A eso me refiero, o para un adolescente. Súper fácil, pues por ejemplo, todos tienen, no sé, podríamos comprar... ¿Cuánto costará una mini Pimer o una 1-2-3? ¿En las casas hay? ¿En las casas hay? ¿En las casas hay? ¿En las casas hay? Sí, sí. ¿Qué tomo yo? Otra bullet también. Tomo un poquito de nueces. ¿Eh? Un poquito de almendra. ¿Eh? Un poquito de avena integral si quiero. Coco rallado. Una cuchara de miel. Un par de dátiles. ¿Qué? Y algunas bolitas. Tiene un poco de cacao orgánico que habíamos hablado, ¿cierto? Que cuesta 9.900 el kilo que te dura un mes. ¿Ya? Versus 2 kilos de carne esa semana. Pongo un poquito de cacao y le empiezo a hacer estas bolitas. Y le llevo 4 bolitas al niño en una bolsita de Ziploc, o en la bolsita que sea. ¿Cómo esta bolita de cumpleaños? Perfecto. Llevamos una agüita aromatizada. Una agüita con limón, perejil. Y lentamente voy ingresando nutrientes al cuerpo de él. Y él va entendiendo que parece que ser que las cosas de la naturaleza están los nutrientes. Pero se pueden hacer snacks saludables para miles. En este momento lo que falta es tiempo. Tiempo para hacernos cargo de que la nutrición de nuestro hijo no pasa por el atajo. Pasa por esforzarme un poquito, darme un poco de tiempo y el domingo planificar qué le voy a entregar al niño al colegio. Y eso significa tiempo y ideas. Eso es lo que quería comentar porque estamos en una sociedad donde todos trabajamos. Entonces imagínate en la mañana entre empezar a hacer todo lo que tú estás contando y el tiempo. Pero si te programas, puedes hacerlo. Por ejemplo, no sé. Tengo dos hijos. Danos ideas. Tengo dos hijos y esto es el domingo. El domingo fui con mis hijos a comprarles a la feria. Y programamos efectivamente qué quieres comer tú. Bueno, esta semana quiero esto. Ya, son las frutas, las verduras. Y en el domingo, en la noche, tú haces con tu hijo al lado, haces las bolsitas, ¿cierto? Con las frutas y las verduras picadas que vas a procesar al día siguiente, durante la semana. Y las dejas guardadas en bolsitas, adentro del repiquilador. Entonces el día lunes, sacas la bolsita del día lunes, lo metes a la procesadora o la juguera o la chactora. Y lo meto en su jarrito de jugo. Se va el juguito. Crear una actividad en torno a la alimentación. Porque si me llega esta cuestión y esta cuestión la encuentro media mala. No viviste el proceso de conectar con tu jiberiano, de hablar con él, de reírte un rato con él, tirar la talla, llevarte los alimentos para la casa, lavarlos, procesarlos, cortarlos. Es todo un tema que tiene que cambiar la cultura donde la alimentación pasa a ser un automatismo y pasa a ser una experiencia, exactamente. Una vivencia. Y lentamente ellos van a entender entonces que esta vivencia es importante porque nosotros somos dos cosas. Lo que comemos y lo que pensamos. Entonces lo que comemos es importante. Te da el ambiente para que lo que piensas tenga efectividad. Y...